Hola, mi nombre es Mirta, yo concurro en la Iglesia Universal de Guernica, en la avenida Presidente Perón 669. Quiero contar mi testimonio, compartir con ustedes mi testimonio, que es algo maravilloso que me ha sucedido. Tomé del aceite santo del monte Sinaí y el pastor dijo que ungiéramos donde estaba la necesidad de cada uno, ¿no? Mi necesidad era la economía. Entonces me unjo yo con el aceite y le pedí a Dios que me dé un negocio. No sé qué negocio, pero yo quería mi negocio, que sea la voluntad de él, no la mía. Y me ungí y seguí mi vida normal, trabajando por hora con changas y bueno. A la semana siguiente paso por un lugar y encuentro un negocio que estaba en alquiler. Tomo el celular, el aviso, llamo e inmediatamente lo reservé, porque no había nadie, no sé, solo Dios eligió para mí ese lugar. Reservo el lugar y a los dos días lo termino de pagar al Señor y me entrega la llave. Hoy, en esta semana, ya tengo, estoy bajando mercadería, hoy ya puse la luz, las iluminaciones, mañana termino algunas cosas más y para el día lunes, 26, lo voy a estar abriendo las puertas de mi negocio. Mañana termino de cerrar el contrato en la escribanía y estoy más que feliz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Buenos días, mi nombre es Juan. Yo participo acá de la iglesia de Lobo. Mi testimonio es porque cuando estaba haciendo la entrega del aceite, de señales y prodigio, yo estaba en ese momento en una condición que no estaba muy bien económicamente. Estaba luchando, yo incluso por aumento de mi sueldo y en ese justo ese día que iba a hacer la entrega, que fue el 4 del domingo, 4 de febrero, nosotros no teníamos suficiente dinero para poder venir, para el pasaje del colectivo. Y bueno, juntamos como pudimos y vinimos a buscar el aceite. ¿Por qué no aceptaba yo esa situación? Ahí yo fui con el aceite levantado, ungí mi billetera, ungí mi imán, ungí mi heladera, ungí la cena de mi casa, todo, y el lunes me llega el sueldo. Mi sueldo también yo no podía superar, mis diezmos, mis primicias, yo no podía superar más de los 12 mil pesos. Cuando yo me hice la unción del aceite, de las señales y prodigio, ahí yo, hoy mi diezmo es de 45 mil pesos, sin contar también de las ofrendas, todo eso. Otro también que tenía, otra traba que tenía, era una herencia que yo tenía que cobrar. Hace mucho tiempo que yo, eso yo lo daba como perdido. Ahora, en el transcurso de la semana, después que yo usé el aceite, que yo me ungí con el aceite, yo recibí una llamada urgente, que me están llamando para darme el título de propiedad de esa herencia. O sea que, a partir de que yo empecé a usar mi fe, a poner en acción mi fe, porque yo no aceptaba esa situación, gracias a Dios, Dios bendijo mi vida, todo, y mis caminos, todo. Mi nombre es Sabrina y yo soy de la Iglesia Universal de San Carlos de Tucumán. Participando de la reunión de domingos, yo agarré el algodón con aceite de las señales. Y esta semana, yo me propuse que iba a haber buenas noticias, que Dios me iba a dar una señal para mi vida económica. Fue ahí que yo usé mi fe y Dios me bendijo en mi trabajo. Dios bendijo mi vida económica, me llamaron, me dijeron que yo iba a ser la administradora de las cuentas, que yo iba a ser la encargada de ese trabajo. Y hoy estoy muy feliz, porque a través de ese propósito de mi fe, Dios me bendijo.